Hola, soy Florencia Landaeta, más conocida como Polilla Tattoo. Y hoy día estamos en la Summer In. Venimos a presentarles un poquito más de este apasionante mundo del tatuaje. ¿Qué te parece estar en este evento junto a Maranta? Feliz de participar en el evento junto con mis colegas para que el público conozca un poco más acerca del tatuaje. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. ¡Qué bueno! Esto fue un poco de lo que nos dejó el Summer In este año. Yo me despido con mi copa de Maranta. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!